La carne sabe muy bien. Un corte de ese animal muerto, cocinado a la perfección, puede cambiar la vida. De cualquier persona. La explosión de sabores que te inunda el paladar cuando muerdes una carne bien cocinada a tu gusto. De esa que tiene todavía un poquito de grasa y está envuelta tiernamente en una tortilla calientita. Aderezada con una grandiosa salsa que pica lo suficiente para no dejar de comer. Ya se trabó otra vez tu esposo por pensar en carne. Ven, mi amor. Ven, mi amor. Ven. Ya se trabó otra vez... Perdón, perdón. Es complejo, es complejo. Es complejo lo pendejo. Ya se trabó otra vez tu esposo porque... Tres, dos... Miren, chavos, yo no soy actor. Pues yo tampoco, güey. Güey, comer carne es un orgasmo en tu boca. Bueno, pues sí, pero que avisen. Bueno, es porque cómo cae gordo que de repente... Ok, eso está muy lejos de lo que estamos hablando. ¿Qué tal, Sabanda? Yo soy Axel Tejada y hoy te voy a explicar por qué la carne asada sabe rico. Esto es A que no te sabías esta. Estoy harto que a la ciencia la hagan aburrida. ¿Sabes qué? Es hora de hacerlo a mi manera. Antes de empezar la explicación, amigo vegano, amiga vegana, no estoy discutiendo tus hábitos alimenticios. Estamos hablando de la explicación científica del por qué la carne asada sabe rico. No me estoy metiendo contigo, no estoy diciendo que ser vegano es malo, así que si vas a empezar a mamar, pues rúmpale a la verga. Porque esto no es un debate. Ya después hablaremos de las ventajas que tiene una dieta sin carne. Eh, algún día. Uy, así le dijo mi papá a mi mamá cuando le pidió que lavara el baño. Cuando cocinamos la carne, existen muchísimas reacciones químicas que están sucediendo en el sartén, en el asador, en el horno, en el microondas. ¿Carne cocinada en el microondas? Uy, sí, es que vemos gente muy huevona, fíjate. O donde sea que cocinemos lo que vayamos a comer. Pero vamos a enfocarnos únicamente a una interacción, a la que tienen las proteínas con los azúcares de la carne. Porque eso es lo que le da un sabor tan chingón. Cuando la carne se calienta, las proteínas y los azúcares empiezan a interactuar entre sí. Generando unas madres que se llaman melanoidinas coloreadas. Escucha como el peor putero de la historia. Escucha como algo que no quieres tener. Melanoidinas coloreadas. Que son de color amarillo hasta de un café muy oscuro. Incluso puede llegar a ser negro. También se producen compuestos que modifican el aroma y, por tanto, el sabor de la carne. Por eso hay gente que prefiere su carne casi cruda. Y gente que se come su ribeye totalmente carbonizado. Sí soy. Los sabores, texturas y aromas son totalmente distintos. De acuerdo al tiempo que se deje un pedazo de carne expuesto a una fuente de calor. Es obvio, pendejo. Eso cualquiera lo ve. No, amigo. No es obvio. No todas las cosas las puede ver cualquiera. Por ejemplo. ¿Tú ya te fijaste que tu hijo no se parece a ti? Pues padre no es el que engendra. Fíjate. Padre es el que cría. Padre es el que cría. Oye, papá. Necesito unos libros para... Cállate la verga tú, cabrón. Y no me digas, papá, que nomás te estoy haciendo el favor de aguantarte para cogerme a tu mamá. Ok, papi. Que no, chingado. Todo este proceso de cambio químico se le llama reacción de Maillard. Que fue estudiada minuciosamente a principios del siglo XX. Por un médico y químico francés llamado Louis Camille Maillard. O como se pronuncia ese chingado idioma. Este güey demostró que el color café de la carne cocinada. Se debe a que un grupo de aminoácidos reaccionaba con un grupo de azúcares. Cambiando cómo percibimos y digerimos la carne. Por eso las recetas de cocina que son así bien mamonas. Hasta te piden medir tiempo, temperatura y cantidad de grasa en un pedazo de carne. Para saber cómo cocinarla y encontrarle el punto perfecto de sabor sin que te haga daño en la panza. La reacción de Maillard tiene tres fases. En la fase 1, la fase inicial, no hay cambio de color. Solamente es el pedazo de carne que está caliente pero está a punto de dorarse, tostarse, asarse o cocinarse. Pero sigue estando cruda. Y a nadie le gusta chingarse una cruda. Te diré. En la fase 2, la etapa avanzada. Ya hay algunos tonos amarillos y algunos olores pero no son del todo sabrosos. Es precisamente cuando la carne apenas está cambiando de color. Y está ese aroma entre crudo y cocinado. Que para algunas personas es muy, muy culero. Y para otras, algo glorioso. No mames tú, cocina más ese pedazo. Todavía le puedes sacar placa y ponerle vacuna. No te pases de verga. En la fase 3, la etapa final. La fase 3, la etapa final. Aquí ya aparecen las melanoidinas. ¿Y qué creen? Exactamente. Aún la ciencia sigue investigando qué es lo que verdaderamente sucede. La carne ya es comible pero aún no podemos explicar al 100% el por qué. No importa, ya no quiero saber nada, solo dame de comer. La reacción de Maillard no solo se aplica en la carne. Sino también en las galletas con ese tostado bien chingón que tienen encima. Que les da esta cualidad de ser crocantes, como las cucarachas. El caramelo ese que le ponen al flan. Al pan también, cuando se está tostando o se está horneando. Las cebollas cuando las cocinas en un sartén. Y algunos otros como la cerveza o el café. Por otro lado, la reacción de Maillard. También explica cuando la carne se cocina demasiado. Y ya sabe bien culero. Y más allá de saber culero, esa carne ya no va a ser nutritiva. Ya no la vamos a poder digerir tan fácilmente. E incluso, en ciertas condiciones, si una carne se sobrecocina, pueden generar compuestos cancerígenos. Como una madre que se llama nitrosamina. Que también se encuentra en el humo de tabaco. Ah, no sé si es mamón, entonces sí existen los tacos de cáncer. Entonces, esa es la explicación científica del por qué la carne sabe rico. Es momento de aprender a cocinar la carne lo suficiente para que sea muy sabrosa de comer. Pero no tanto para mantener todos sus nutrientes y nos haga el bien tan hermoso que nos hace la carne. Yo soy Axel Tejada. Y recuerden. La carne es muerte. No, no es cierto. Pendejos de puta. Bácanos, se les olvide suscribirse al canal, darle like, compartir, comentar todos los temas que quieren que expliquemos aquí. Y acuérdense también de darle una checada al nuevo proyecto que tenemos en el canal. Que se llama Vibra Chida. Un programa en donde queremos que crezcas, queremos que te desarrolles. Y queremos que le partas su madre el pendejo que te dijo de cosas en algún momento de tu vida. Esta semana tuvimos una charla bastante interesante. En donde hablamos de Kevin Hart y qué pedo con ese cabrón. Y su ética de trabajo. Aquí me resté el link. Véjense. Yo soy Axel Tejada. Y recuerden. Chum su madre la ignorancia.